Este tema de los alquileres que fue por lo que empezamos hace 10 meses atrás no es un tema que empezó, digamos, el problema no empezó ayer, empezó a finales del 2021 con los alquileres que iban en suba y en suba y en suba y la gente casi que ya que no los podía pagar, ahora no los puede pagar, sabemos que no es problema del propietario porque también el propietario, la inflación también los perjudica es algo que han hecho con mucho esfuerzo, su propiedad, y bueno, tienen derecho de cobrarla como a ellos les parece que es conveniente, pero el que sufre es el inquilino, que bueno, ya lo hemos hablado varias veces que después de la pandemia quizás hay muchos que no han conseguido un laburo fijo, que están pudiendo hacer lo que se puede hacer y cuesta, o cuesta. Y lo que es preocupante, como vos decías, se está acrecentando el tema de los alquileres temporales. En una charla que hemos tenido al principio de nuestra lucha con el gobernador, ha dicho que Infoetur se iba a hacer cargo de controlar todos estos alquileres temporales, supuestamente ponerlos en regla, entonces ahí iban a ver si podía ser que convenga alquilar a turismo o alquilar por mes, que es lo que hace falta, alquileres por mes. Entonces, un trabajo que no se ha hecho, a las claras está, porque bueno, si vamos al registro figuran pocos inscriptos y muchísimas publicaciones de alquileres temporales. Este es un tema que yo creo que lo tienen que solucionar, porque esto es oferta y demanda, por eso los precios que hay. Si hubiese más alquileres, menos alquileres temporales, hubiese más alquileres por mes, tampoco quiero hablar mal de la gente que alquila temporal, porque también es una herramienta con este tiempo que estamos viviendo. Hoy en la organización, ¿cuántos son? Que nos escuchen. Y bueno, ¿qué es lo que hacen en el mientras tanto también como para poder aguantar esto? Bueno, hoy somos 45 socios, pero mucha gente que se acerca a la asociación que colabora y gente que viene con muchísimos problemas que nosotros no se los solucionamos, pero sí somos el nexo para poder guiarlos donde ir, ¿no? Que ese es otro tema que por ahí a nivel gobierno hay como por ahí una fisura entre lo que dice el gobernador y lo que llega a las áreas sociales. También soy por ahí una crítica de las áreas sociales, ¿no? Creo que deberían trabajar un poco con más empatía hacia la gente que por ahí se queda en la calle y les va a pedir una mano, ¿no?